Muy buenas vicios. Bienvenidos a All Games Fast. Hoy nos sumergiremos nuevamente en el asombroso universo de las carreras. Pero atención, esto no es solo una lista de juegos, son juegazos que corren al 100 en cualquier PC de bajos recursos. ¿Te preguntas cómo disfrutar de la máxima emoción sin sacrificar rendimiento? Estás en el lugar correcto. Desde clásicas sos que no envejecen, hasta joyas ocultas que transformarán tu vieja PC en una nave. Esto va a ser épico, papus. Así que sube el volumen, déjame tu like y prepárate para viciar como nunca. Empezamos con Blair, un juego de carreras arcade muy entretenido que logra capturar esa sensación de competición loca y caótica de las pistas. Desarrollado por Bizarre Creations y publicado por Activision en 2010, pone al jugador al volante de una gran variedad de autos deportivos y todoterrenos para competir en circuitos urbanos llenos de tráfico. Uno de los puntos fuertes de Blair es su énfasis en los power-ups y power-slides para derribar a los oponentes. El arsenal incluye desde misiles hasta bombas Lapa, generando carreras emocionantes e impredecibles hasta el final. Con modo historia, carreras y desafíos, ofrece muchas horas de juego. Los gráficos para la época lucían espectaculares, con autos y escenarios muy detallados. Este juego supo entregar pura diversión al volante con su enfoque en la acción por sobre la simulación. Una joya oculta para los amantes del género de carreras. Continuamos con Just 2 Hot in Port Nights, un juego de carreras arcade divertido y cargado de acción. Publicado por THQ en 2008, transporta al jugador al submundo ilegal de las carreras callejeras. Nos ponemos al volante de decenas de autos tuning japoneses y europeos para participar en eventos como picadas, time attacks, drift y más. Cada modalidad aporta emoción y varios desafíos por superar. Lo que caracteriza a Just 2 son sus intensas carreras nocturnas en la ciudad, con tráfico y peleas contra pandillas rivales incluidas. El sistema de mejoras permite personalizar al máximo nuestro vehículo. Con un soundtrack con temas de hip hop y rock alternativo que pega bien con el ambiente, gráficos aceptables para la época y una jugabilidad arcade precisa, supo entregar horas de diversión al volante. Ideal para quien busca acción sin tanto realismo. Sin dudas uno de los mejores exponentes del género de carreras, que aún divierte a los amantes del tuning y las picadas callejeras ilegales. En el puesto 3 tenemos a Split Second, un juego de carreras con un original enfoque en los eventos de acción que alteran el curso de las competencias. Publicado por Black Rock Studio en 2010, introduce el concepto de Power Plays, donde los jugadores pueden activar catastróficas consecuencias en la pista como explosiones, derrumbes y más. Esto rompe con la linealidad de otras carreras, haciendo que cada momento sea impredecible. Sumado en los diferentes modos, vehículos especializados y escenarios dinámicos genera carreras frenéticas y caóticas hasta el final. Su apartado visual supo recrear de forma impactante y vistosa las consecuencias de los Power Plays. Mientras que su banda sonora de rock duro acompaña a la perfección el ritmo frenético. Aunque no innovó en el manejo, supo aportar emoción constante a cada competencia. Los amantes del género de carreras más arcade aún disfrutan de este singular título, que logró destacarse con su originalidad. Llegamos al puesto 2 con Ride Auto Sport, un simulador de carreras que logra capturar la emoción de competir en diferentes categorías de autos reales de manera más arcade. Publicado por Codemasters en 2014, nos propone enfrentarnos al volante de deportivos, turismos, monoplazas y más en circuitos conocidos de todo el mundo. Mientras que los controles optan por ser más accesibles que otros simuladores, mantienen una buena dosificación en el realismo para sentir cada auto. Su modo carrera, sumado a torneos especiales, ofrece muchas horas de competencia. Y el sistema de daños y penalizaciones añade emoción. Donde Ride Auto Sport realmente sobresale es en su apartado audiovisual. Los circuitos lúcidos recrean a la perfección las locaciones reales, mientras que la banda sonora intensifica cada momento. Si bien no será el simulador más exigente, pocos juegos logran capturar de mejor forma la adrenalina de competir en múltiples categorías de autos reales tanto para jugadores casuales como más experimentados. Llegamos al puesto 1 con Need for Speed, Carbone, un juego que es considerado uno de los mejores títulos de la legendaria saga de carreras de EA. Traslada la acción a la ciudad montañosa de Palmont, donde deberemos ascender en el ranking de la escena callejera. Nos ponemos al volante de decenas de autos tuning importados para participar en picadas clandestinas, carreras de drifting, takes downs a pandillas y más. Cada victoria desbloquea nuevos desafíos. Su modo historia adictivo y las posibilidades de personalización de los vehículos permiten horas de juego. Los gráficos para la época impactaban, igual que su rock y hip hop en la banda sonora. Need for Speed, Carbone logró elevar el nivel frenético de la saga con su mundo abierto, jugabilidad arcade precisa y mucho contenido. Un exponente clásico del género de carreras que aún hoy sigue divirtiendo. Para los amantes del tuning, las picadas callejeras y la acción a full sin parar, este título está recomendadísimo. Vete, dale like y comparte baby, all game fans.